Música Vengo del llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros calcetas y más trantales Tengo un caballo blanquito como una garza que me lo obsequió mi taita pa' que saliera a los bailes Vengo del llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros calcetas y más trantales Tengo un caballo blanquito como una garza que me lo obsequió mi taita pa' que saliera a los bailes Soy parrandero, me gusta cantar jorocon y en esta fiesta yo quería venir a cantarles Traigo en mi verso fragancia de la sabana, el perfume de la palma y el trinar de los turpiales Soy parrandero, me gusta cantar jorocon y en esta fiesta yo quería venir a cantarles Traigo en mi verso fragancia de la sabana, el perfume de la palma y el trinar de los turpiales La sabana, el perfume de la palma y el trinar de los turpiales Soy un llanero como llamo y pocos salen orgullosos de su raza y defensor de su sangre Ya ustedes ven que mi vestir es sencillo y mi conversa es lo mismo y eso es lo que me ha hecho grande Sentimental lo he sido desde pequeño y a mi pueblo le han gustado mis cantares Los morichales le dicen a los garceros, vive el cantor de los llanos orientales Sentimental lo he sido desde pequeño y a mi pueblo le han gustado mis cantares Los morichales le dicen a los garceros, vive el cantor de los llanos orientales La sabana, el perfume de la palma y el trinidad Gracias por ver el video.